En nuestro planeta hay más de 10.000 especies diferentes de aves. Estos son el grupo más diverso y numeroso de vertebrados superiores cuyos representantes están repartidos por todo el mundo. Los tamaños y pesos corporales de las aves son muy diferentes entre sí. La masa de las aves voladoras grandes puede superar los 15 kilogramos con alas de hasta 3 metros. El más pequeño de los colibríes tiene un peso corporal máximo de solo 7 gramos. La mayoría de las aves o depredadores comen otros animales. La mayoría de las aves rapaces son carnívoras. Cazan una variedad de animales, incluso anfibios, reptiles y otras aves. Estos depredadores a veces atacan animales que son mucho más grandes y pesados que ellos mismos. Y a veces incluso atacan a las personas, aunque esto sucede con poca frecuencia. Y ahora veremos de lo que son capaces este tipo de aves. El terrible depredador nocturno. Un búho que silenciosamente ataca a su presa y la mata con garras afiladas y aterradoras. Y un potente pico para atrapar al ratón, que para el búho no es un problema, ya que el ratón no ve ni escucha al depredador. Y ya está muy cerca de ser atrapado. Los búhos blancos son una gran especie de búhos que viven en las regiones del norte. Algunos de estos protegen sus nidos y polluelos de otros depredadores. Acá, el búho rebota y extiende sus patas con garras hacia arriba cuando un ave está a punto de atacar el nido. El peligro ha pasado, pero no por mucho tiempo, porque unos lobos llegaron al nido. Ella atacó sin miedo, se precipita a estos depredadores y los ataca después de varios intentos. Los lobos decidieron irse. Los búhos a menudo atacan a otras aves rapaces. Aquí ella atacó el nido del águila. En ese momento, la madre no estaba cerca y dos pájaros estaban indefensos y el búho descendió en silencio sobre el nido y agarró a los polluelos con sus patas. Pero esta vez los pájaros tuvieron suerte de que su madre regresara durante la escena y fue capaz de expulsar a un depredador. Aunque no se hizo mayor daño, uno de los polluelos tenía un ala rota. Una cámara de vigilancia capturó a un búho que ataca a un zorro. Este búho no tiene absolutamente ningún miedo. Un minuto después, se sienta justo en la calle y observa en silencio a un zorro caminar alrededor de él. Curiosamente, esto no sucedió en algún lugar del bosque, sino directamente en las calles de la ciudad. Aquí vemos a un halcón peregrino y tres de sus pollitos, tan pronto como el ave abandona el nido, la lechuza ataca a su objetivo y son presa fácil para él. Bueno, como en el anterior video, la madre regresó a tiempo y se apresuró hacia el depredador, pero lamentablemente uno de los pequeños no logró sobrevivir al ataque. Ahora hablemos de las águilas. Estas son aves de rapiña de la familia de los halcones. Todas las águilas son depredadores y cazadores de primera clase. A menudo pueden atacar animales más grandes y pesados que ellos. Aquí, un águila de montaña se alimenta de un pequeño cabrito. Esta ave espera que el pequeño dejara a sus padres y lo ataca, llevando a su presa por el aire a su guarida. Y aquí las águilas eligieron a un canguro como objeto de su casa. Estos animales bastante grandes que alcanzan los 70 kilogramos e incluso, a pesar de esto, las aves no renuncian a tratar de agarrar a este animal. Como se esperaba, el canguro huye de estos depredadores emplumados. Las cabras montesas son presa frecuente de las águilas. Si los animales son lo suficientemente grande como las aves, actúan de la siguiente manera. Un águila ataca a una cabra y la empuja por un acantilado. Los animales que caen desde tal altura se mueren y el águila vuela para atrapar y llevarse a su víctima para degustar más tarde. Aquí puedes ver como un águila caza a un zorro. Sí, algunas águilas y bastante a menudo pueden atacar. El zorro se escapa de las patas del depredador. No es difícil de atrapar. El águila atrapa a su presa y clava sus poderosas garras. La lucha por la vida comienza. El zorro se escapa del depredador y huye. Hoy tiene mucha suerte de estar vivo. Muy a menudo las águilas cazan liebres. Estos animales con orejas largas corren muy rápido y pueden alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Pero para un águila esto no es un problema. Durante la caza el pájaro puede acelerar a 200 kilómetros por hora. Aquí lo principal es no fallar en el primer intento pero el pájaro no pudo agarrar a la liebre. Pero el águila entra en el segundo intento y ya no pierde el objetivo. Y aquí el halcón atacó a un perro que estaba en el patio de la casa. El pájaro cayó repentinamente y presionó al pobre animal contra el suelo. Con el chillido del perro una mujer corrió y comenzó a golpear al halcón. Después de unos segundos el depredador liberó a su presa y se fue volando. Aquí las personas lograron grabar cómo el halcón se aferró a un gato doméstico. Él se sienta con calma en la reja y mantiene al gato con su garra. No está claro por qué las personas no ayudaron al pobre gato. Solo filmaron por unos minutos hasta que el ave se fue volando con su víctima. Las aves rapaces también pueden sorprender e incluso a una persona que podría pensar que los cisnes son criaturas bastante peligrosas que protegen sus nidos y territorio. Pueden atacar a cualquiera. Aquí una persona decidió nadar en un estanque de los cisnes, pero parece que a estas aves no le gustó la situación y uno de los cisnes corrió hacia el hombre y lo picoteó y lanza con fuerza sus alas atacando a este intruso. Aunque no le causó grandes daños, no creo que le queden ganas de volver a entrar a un territorio ajeno. Aquí puedes ver a un pescador y dos gansos nadando cerca. Y como se podría adivinar, en un momento una de estas aves ataca al hombre sin razón aparente y lo tira al agua. Aquí la misma situación. Dos cisnes atacan repentinamente a un hombre que se dañaba. Fácilmente podría ahogar al hombre, pero al final todo sale bien y logra escapar. Y aquí se puede observar la confrontación del ganso y el toro. Una manada de estos pastaban en el campo y allí estaba este obstinado ganso que no se fue volando y parece que aparentemente no estaba contento con estos animales. Es interesante que ninguno de estos tremendos animales comenzara a atacar al pájaro. Parece que los toros simplemente tenían miedo de este arrogante ganso. Y ahora no hablaremos de ataques de aves, sino de su inteligencia y su rapidez. Una de las aves más inteligentes son los cuervos. Esta es quizás la única ave que consigue comida aprendiendo a usar herramientas improvisadas. Los científicos realizaron un experimento vertiendo la mitad de agua y arrojaron allí unas golosinas deliciosas que flotaban, pero el pájaro no podía alcanzar con su pico la golosina. Entonces comienza a arrojar piedras dentro del frasco para hacer que el agua suba y así lograra alcanzar la comida. Y así es como los cuervos actúan para partir una nuez dura. Primero lanzan la nuez desde una altura sobre el asfalto. Si la nuez no se rompe, entonces el pájaro nuevamente arroja a la nuez a la carretera y espera que el automóvil lo atraviese. Después el cuervo tranquilamente puede delitarse con sus nueces picadas. Por lo tanto, de todos modos, las aves son criaturas increíbles, son excelentes cazadores con una mente excepcional. Y todo gracias a la evolución de los ávidos. Las aves modernas han venido de los dinosaurios y han estado viviendo en nuestro planeta durante más de un millón de años. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. Chau!